Lo que hoy parece la sociedad más sensibilizada y que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. La gente es respetuosa del medio ambiente, este concepto que existe hoy, estaba en tu época, ustedes lo cuidaban. Desde un inicio, que empezamos con los campamentos infantiles, yo algún día te voy a invitar, para que vos veas cuando llegamos al lugar que hacemos el campamento y cuando nos vamos. Ahora, cuando llegamos puede haber alguna suciedad o estar desordenado, pero cuando nos vamos queda un parquizado, que es una cosa, ni un papelito, los chicos ya tienen eso metido en la cabeza, hay que cuidar el medio ambiente. Y empezando por el agua, por los residuos, y tal es así que acá, en este lugar, no tenemos un basurero, tenemos una planta, un depósito de residuos y reciclado. Te invito a recorrer las 25 hectáreas a ver si encontrás un papelito de caramelo o un pucho en las calles, en las veredas. En la ruta de entrada, a lo mejor a la vuelta te vas a poder dar cuenta, fíjate si encontrás, antes cuando llegamos acá, esto era un carnaval. En todas las jarillas, en todos los chañares estaban las bolsas de plástico, mugre tirada por cualquiera, botellas de vidrio, de plástico. Ahora, fíjate si hay un plastiquito, un papelito. Ahora, ese concepto parte de las entrañas del andino, ¿no? Exactamente. De entrada ya empezamos a enseñarle a los chicos esa idea de que la montaña, aparte de quererla, amarla, hay que cuidarla y mantenerla limpia. Es lo único que nos está quedando puro en el mundo. Hasta los mares están contaminados, hermano. Las cumbres nuestras es lo único puro que está quedando limpio. Mirá si no le vamos a enseñar a cuidarlo esto a los chicos. Y eso los chicos lo están recibiendo bien. Sí, sí, sí. Y los no tan chicos. Yo te hago un comentario. De los 26 cruces de los Andes, que llevamos hechos, porque ese es otro tema del andino Club Tunuyán, un cruce lo hicimos al revés, desde Chile para acá. Entonces nos reciben las autoridades y el pueblo, nos reciben la plaza de Tunuyán. Y los chicos, en sus mochilas, traían botellitas plásticas, traían plástico, traían... La basura al viaje. Entonces le sacaron una foto, que después salió en el diario de los Santos, a uno de los chicos tirando en un container, tirando la basura que habían traído de la montaña. Para que te des una idea, empiezan los entrenamientos. El entrenamiento y el vehículo que va, va recogiendo todo de la ruta, va limpiando por donde pasa el andino Club Tunuyán, va quedando limpio. Los vidrios en el valle, que imposible sacarlo. ¿Qué hacemos? Metemos tres bolsas de esas tipo de alpillera, y molemos las botellas y las llenamos de vidrio, y las bolsas cargueras se lo traen a la vuelta. Bien.